Muy buenas queridos amigos, bienvenidos al canal DaniBlogs ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis vosotros? El canal DaniBlogs, el mejor canal del mundo entero El canal de Youtube, el que nos peca, el que tiene miles y miles Y miles y miles de todo Pero déjate de tonterías ya y ponte a hablar De lo que tienes que hablar, que es de las declaraciones De Alfredo Duro en el chiringuito Anoche, criticando El FC Barcelona, ¿por qué? Os voy a decir exactamente por qué lo criticaba Porque todo esto no tiene ningún tipo de desperdicio Y es porque Están hablando de unas conversaciones De una charlita que ha tenido Xavi Hernández Con un periodista En la rueda de prensa de ayer Donde le preguntan a Xavi que como ve el futuro del FC Barcelona Con el Madrid fichando en papel Siendo campeón de posiblemente Europa Campeón de Liga, etc, etc, etc Y de todos los años que se vienen muy chungos Del FC Barcelona Xavi respondió algo así como que En lo que hay porque no tenemos dinero No hay money, no podemos fichar Antiguamente sí, hoy no No sé si vamos a poder competir Un mensaje un tanto derrotista Por parte de Xavi Hernández Con respecto al año que viene Y ahora viene y todo el chiringuito Y lo critican Porque es derrotista Porque esto, porque lo otro Porque lo otro, porque lo otro Pero lo que más me sorprende De absolutamente todo, amigos De estas críticas Son las que vienen por parte de los culés Como por ejemplo El Marsal Lorente Que estaba allá en el chiringuito Y lo criticaba también Carles Fidel Lo critica mucho J. Jordi No Lobo Carrasco No Pero esta gente Los que de verdad piensan En el FC Barcelona Los critican Por ser un poco derrotista Con respecto al año que viene Ahí viene todo esto ¿Quién viene? Alfredo Duro Vente para acá Viene Alfredo Duro Yo no porque no estoy calvo Pero Alfredo Duro lo está un poco Un respeto de aquí Para todos los calvos Pues entonces Coge en el chiringuito Y dice Estas palabras Ya se ha acabado, ¿eh, macho? ¿Cuál? Este teatrillo Es que es una vergüenza, tío Es que habéis estado Durante todo el año Desde agosto Diciendo que el Barça Tiene mejor plantilla Que el Madrid Que se lo escuchó Hoy aquí una noche Y otra noche Y otra noche Y otra noche Y un Twitch Y otro Twitch Y otro Twitch Y un Poscas Otro Poscas Y otro Poscas Y aquí decías tú algo Encima se rían de ti ¿Dónde vas? Riéndose de Vinicius Riéndose de Rodrigo Riéndose de lo que había costado Bellingham Riéndose de hecho a venir Riéndose de todo el mundo ¿No le dirás por mí? Porque yo no me he reído No, 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 por nadie Por los que estaban Los que estaban Y ahora viene Xavi Es impresentable El discurso este del Barcelona Lo diga Xavi O lo diga el que sea Es impresentable Ibai Pero no, ¿sabes? Si estabais celebrando Que ibais a ganar la Champions Después de ganarle al PSG Coño, que en el vestuario Lo he visto yo a Xavi Abrazamos la puerta ¿De qué viene Xavi ahora? Abrazado a la puerta Celebrando Que habías eliminado Al Paris Saint Germain Que estabas en semifinales Y que ya estabas en la final Eso Lo ha alimentado Xavi Hernández Con su presidente Solo estoy yo Y aquí Y aquí ya Vamos Lo del podcast Prefiero ni acordarme Aquí se estaba diciendo Aquí no En el podcast Y gente de aquí No, a ver en Wembley A ver cómo me voy a Wembley A ver las entradas de Wembley Venga, hombre Cuando todavía no te habías cargado al PSG Y estabais hablando de la ninja mal De Kubarsí Del otro Del otro Del otro Que le iban a Mbappé A no sé qué Es que de verdad Es alucinante Y ahora vení a buscar el problema Del Barça de plantilla Si hay alguien El chiringuito Que lo tendría que decir En este caso El Lobo Carrasco Tomás Roncero Juanma Rodríguez Esta gente Que son los que de verdad Ponen los puntos Sobre las IES A todos los culés Que vienen aquí ahora A llorar Ahora vienen a llorar Ahora porque Os voy a decir una cosa De las importantes Que tengo que decir ¿Quién me llamó por teléfono? A ver Ay, qué guay Qué pedazo de mensajito Qué guay O sea Las cosas importantes aquí Son cuáles Que Messi fue el que os arruinó Claro que sí Chavales Claro que sí Messi os arruinó Durante todos estos años ¿Por qué? Porque le estabais pagando Un dineral de ficha A Leo Messi Que lo valía Posiblemente Pero Ahora no vengáis a quejaros Con que no tenéis dinero Que me he pedido 25.000 palancas Ahora qué pasa Que no podemos fichar No podemos fichar Porque no tenemos dinero Pues si no tenéis dinero Pues haganle todo ese pastizar Que la vez está pagando a Messi Y ahora he visto Roque Que se ha llevado 30 kilos Y no ha jugado Y ahora Levan Docky Que os va a pedir también Curdelitos de los buenos Vamos a dejarnos de tontería ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Pues claro que sí Joder Vamos a dejarnos de tontería Que eso es lo importante Que os han arruinado esta gente Ahí no Ahí nadie lloraba ¿Por qué? Porque había títulos de por medio ¿No? Pero ahora cuando vienen Las vacas flacas Es lo que hay Impresionante ¿Verdad? Alfredo Duro Me quito el sombrero Antes de ti Joder Qué caña Qué máquina eres Por cierto Suscríbete al canal Y dale un like Si quieres de verdad Formar parte de esta pedazo de comunidad Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo amigos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!